Y estas son las noticias que a nosotros nos agrada dar, la de Irandro, trabajando en apoyo social a pobladores de escasos recursos económicos. Es un niño de dos años de edad, nació con colostomía, es decir, sin ano, lo que hace muy complicado su desarrollo motriz del infante. Necesita viajar urgente a la ciudad de Lima, en razón que necesita recibir una evaluación médica para su posterior operación en el hospital Rebagliati. Solicitaron la ayuda al personal de la de Irandro de Pucalpa porque no cuentan con recursos económicos. Inmediatamente el coronel Juan Silva Bocanegra, como caracteriza y como nos tiene acostumbrados ya, desde que asumió este compromiso de la de Irandro, realizó las coordinaciones con la señora Kimberly y de la comunidad cristiana Off The Trail y el apoyo de los esposos Yu y Steve, que radican en los Estados Unidos. Y se entregó en los siguientes implementos, víveres y alimentos, ropa para el niño, ropa para el abuelo y 1300 soles para pasaje, alimentos y estadía en Lima. Ayudar a un niño, ha nacido con colostomía, no tiene ano, él hace necesidades de una operación que ha sido en la parte de la barriguita y que de necesidad urgente, él tiene que viajar a la ciudad de Lima para ser operado, para ser evaluado y posteriormente decidir la operación del niño. Llegó esta noticia a dos grandes amigos que estuvieron acá también haciendo acciones cívicas justamente con la señora Kim y la Irandro el año pasado y los esposos de gran corazón, Joe y Steve, que también se unieron a esta gran campaña de ayuda social en la cual estamos haciendo entrega para el viaje, para el pasaje del abuelo, para estadía, para la comida, para las cosas que van a necesitar, un total de 1300. Esta es la ropa para el niño, estos son los víveres que ustedes van a llevar y el caquín que le va a hacer entrega a usted personalmente. Bien, aunque nosotros no entendamos mucho lo que es inglés, pero vemos que la expresión de las palabras, lo que se nota, el corazón, de lo que quieren en el pueblo decir al señor, el abuelo, que es una ayuda y gracias a Dios podemos ayudar a él más. Es difícil en la actualidad que alguien venga y te dé el dinero, pero sin embargo sabemos que todavía existen personas de gran corazón y eso agradecemos a Joe y a Steve que también nos han apoyado. También vamos a entregarle la ropita para el niño, por favor acá, entonces para nuestro amigo Jesús, bien con Jesús. Para poder festejarle. Y esperamos realmente de que muy pronto, muy pronto nos pueda visitar nuestro amigo ya en perfecto estado. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bien, muy bien. Así lo esperamos, con buenas noticias. Entonces, cuídense, que Dios los bendiga, también el cariño mucho de nuestro amigo Joe y Steve y lo mejor, lo mejor para ustedes. Estas son las cosas que nos conmueven y que deben servir como ejemplo para la comunidad, sobre todo para los que tienen recursos, pues. Hay que invertir en bien de la gente pobre, señores. Dice que el gran secreto de la vida de un cristiano es más dar que recibir. Dice que el gran secreto de la vida de un cristiano es más dar que la vida de un cristiano es más dar que el 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 cristiano es